hola mis amigos ya regresé bueno ustedes dirán a que vine vine a enseñarles o a darles la idea de cómo hacer unas agarraderas con tapitas plásticas fundidas agarraderas para gavetas que a veces se nos dañan y nos toca repararlo bueno vamos a utilizar tres bloques de madera de seis por seis por cuatro y medio tres bloques iguales y manos a la obra vamos a dejar uno aparte y vamos a trabajar los otros dos vamos a buscar el centro de los bloques y lo vamos a hacer marcando una línea de esquina a esquina esto nos dará el centro vamos a utilizar una broca de espada de 35 milímetros y vamos a utilizar otra broca de espada 5 octavos y vamos a utilizar una broca que nos dé un poquitín más grueso que el tornillo que vamos a utilizar para nuestra agarradera esto es la herramienta que vamos a utilizar continuamos con la broca de 35 milímetros sea esta o sea otra vamos a hacer un hueco que se profundice 12 milímetros y con la de 5 octavos vamos a hacer una que se profundice otro 12 milímetros y con la delgadita vamos a traspasar de lado a lado la de 5 octavos la de 5 octavos la de 5 octavos la de 5 octavos Ahora tomamos nuestro tornillo y lo medimos y que la cabeza no baje sino un poquitico después del primer nivel del hueco. Por tanto nos sobra aquí, nos sobra dos centímetros y esos dos centímetros se los vamos a hacer de hueco en este palo para que nos de entre así y el tornillo no se nos hunda más de lo debido. Así que vamos a hacer que la broca solo baje dos centímetros. Así nos queda nuestro molde por acá y aquí nos queda el que va a recibir el tornillo. Metemos el tornillo acá y metemos el tornillo acá para que baje y nos dará esta posición. El tornillo de acá no se bajará. Esto nos ayudará a que este tornillo quede anclado a nuestro botón o agarradera de cajón. Luego usaremos el tercer bloquecito que no le hicimos nada y lo usaremos como tapa para poder prensar nuestro plástico. Tomaremos unas tapitas de plástico y las vamos a derretir. Ahora vamos a aceitar muy bien aceitado nuestro moldecito de madera. Muy pero muy bien aceitado. Que se empape muy bien con el fin de que no se nos vaya a pegar el plástico. Metemos también en el borde por si acaso y en el lado de abajo también. Muy bien, muy bien. Igual vamos a hacer en este pedacito. Igual vamos a hacer en el otro donde entra nuestro tornillo para que el plástico no se nos pegue. Muy bien. Muy bien, introducimos nuestro tornillo. Que entre en los dos palitos. Y tomamos un poquitico de plástico derretido. Y lo vamos a introducir para que penetre muy bien hasta el fondo. Necesitamos que el plástico entre hasta el fondo. Dejamos que sobre un poquitico. Para que al apretarlo. Ahora vamos a utilizar una tapita que nos da la medida. Y la vamos a colocar dentro del hueco. De esta manera. Tomamos el palito que nos sobró. Y presionamos. Y dejamos enfriar nuestro plástico. Para luego desmoldar. Bien, nuestro plástico ya está frío. Así que retiramos nuestra tapita. Debe salir acá. Aquí debe salir nuestro tornillo. Y así nos queda nuestra tapita. Y ahora le damos unos golpecitos al tornillo. Perfecto. Y ya nos queda una manija de plástico para poner a nuestros cajones. Bien, mis amigos. Así quedan nuestros botones de agarradera. Para los cajones. Así que los podemos hacer. Como ven. Ahí está muy bien. Funcionan perfecto. Hechos con tapitas. Hundidas de plástico. Bien, mis amigos. Si les gustó el video. Suscríbanse a mi canal. Denle un me gusta. Si es posible. Compártalo. Y por favor, por favor. No me olvides. Sigamos juntos. Aprendiendo a hacer. Muchas cositas. Agarraderas para los cajones. Hechas con tapitas plásticas. De una manera muy artesanal. Y que lo podemos hacer fácilmente. Con lo que ya hemos aprendido. Mis amigos. aris. Chau. Y que lo podemos hacer. Gracias por ver el video.